Música Oh, pero nunca se vea Eh, papá, a brindar el marido Eh, ole, ya pasa lo por aquí Eh, ole, ya pasa lo por aquí ¡Norali que a tu barano ya ha pasado por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha pasado por aquí! ¡Alaba mucho recuerdo y ha preguntado por ti! ¡Venga! ¡Archibeli barrala sin la cabeza! ¡Norali que a tu barano en la breviesa! ¡Hola, señor! ¡Ausar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!